6 y 50 de la tarde amigos y televidentes de TV Cúcuta Plus y TV Cúcuta.com Nos encontramos en estos momentos en una de las estaciones de servicio del barrio San Rafael de la ciudad de Cúcuta donde a esta hora... No está en vivo. ¿Qué pasó? Donde a esta hora continúan las largas filas, enormes filas en las estaciones de servicio de Cúcuta para abastecerse de combustible y es que da prácticamente no solamente la vuelta a la redonda sino también ha llegado hasta la Cruz Roja aproximadamente casi 4 cuadras de donde estamos ubicados pero algo importante que estamos viendo en estos momentos en vivo y en directo es que se encuentran las autoridades se encuentra la Policía Nacional inspeccionando de cierta manera y controlando que se realice la labor o el abastecimiento de gasolina de la mejor manera para garantizar también asimismo cualquier tipo de altercado que se presente en las estaciones de servicio y como vemos acá les vamos a mostrar diferentes ángulos de estas largas filas vamos avanzando por la parte de atrás para mostrarles a ustedes el panorama como tal a esta hora en una de las estaciones de servicio del barrio San Rafael de Cúcuta y es que esto ha generado bastante polémica descontrol y sobre todo inquietudes por parte de los cucuteños qué está pasando con la gasolina subsidiada con la gasolina que llega a la capital norte santandereana pues esa es la principal pregunta que todos los cucuteños se plantean pero estamos viendo en vivo y en directo que se encuentra la policía y pues el automóvil, el carro que estamos viendo en estos momentos pues ocasionó podemos observar que se vio o se presentó un choque por la parte trasera de este carro que estamos viendo en estos momentos de esta pequeña camionetica y pues es por eso que también las autoridades se encuentran en estos momentos haciendo presencia que si continúan o si hacen presencia todos los días que se presentan estas largas filas a partir del 20 de cada mes como estamos acostumbrados pero hay que decirlo ya estas largas filas no solamente es en esta época sino prácticamente todo el mes es lo que han manifestado bastantes conductores quienes han sido pues principalmente los afectados por estas largas filas que se generan vamos a hablar con algunos de ellos para conocer sus opiniones, sus críticas ante esta grave problemática Buenas noches, bienvenido a las cámaras desde Cúcuta.com ¿De nuevo haciendo fila? De nuevo haciendo fila aquí miren la única parte más o menos donde uno puede recuperar para uno poder trabajar porque esto está muy caro en todos lados todas las otras bombas no hay nada que hacer ¿Cuánto tiempo lleva acá esperando? Más o menos lleva una hora de estar acá en esta cola Una hora y todavía falta un poco Todavía se falta un poco para entrar pero usted misma está dando de cuenta todo lo que hace falta Para la principal petición que usted le hace a las autoridades pertinentes ¿Qué piensa usted que es lo que sucede con todo esto de las largas filas en las estaciones de servicio? Las largas filas mi amor lo que pasa es que ahorita por las otras bombas apenas llega la subsidiaria de una vez se están metiendo los pimpineros nos están dañando el trabajo porque usted sabe que para uno aquí como está la situación aquí en Cúcuta para uno trabajar con gasolina cara no tiene uno sustento para uno poder se está diendo uno por ahí con 20 mil, 15 mil pesos para la casa desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche El diario que ustedes se hacen pues si compran gasolina o se abastecen con gasolina pues cara no les da No nos da para trabajar no nos da para el sustento en la casa ya que a uno le toque pagar arriendo ya que le toque esto, ya esto, otro no le da a uno, no alcanza para eso entonces ya le toca a uno hacer estas colas acá ya estamos igual que Venezuela para mejor decirlo como era Venezuela Ok, bueno, muchísimas gracias por su comentario a esta hora y bueno, y avanzamos y como ven, uno de los conductores de servicio público que nuevamente se encuentra en una de las principales estaciones de servicio de Cúcuta en donde pues continúa la gasolina subsidiada pero estas largas filas pues son preocupantes y todos los ciudadanos han manifestado diferentes quejas algunos dan razones como las que escuchamos anteriormente debido a que han denunciado incluso se han mostrado en redes sociales algunos videos de estas personas que de cierta manera se abastecen de manera ilegal, por decirlo así con combustible acá tenemos, vamos a escuchar en estos momentos a otro de los conductores que se encuentra esta hora hola, buenas tardes, bienvenido Gracias, señorita Cuéntenos, ¿qué opinas acerca de todo esto? ¿Continúan todavía las largas filas? ¿Qué quiere decirle usted a las autoridades? Como usted se está dando cuenta yo soy un conductor de la Fuerza Amarilla y realmente ya nosotros el 20 de este mes ya no queda la gasolina subsidiada pura nacional la única la única que está aquí es esa que en este momento está la está vendiendo a precios subsidiada de resto todo toda la bomba a partir del 10 o el 15 ya no hay gasolina subsidiada, señorita como usted puede dar cuenta la cola que tenemos nosotros somos salariados somos todos y en este momento usted da cuenta el esfuerzo que hacemos nosotros para poder tanquear los carritos gracias, muchas noches buenas noches Buenas noches, muchísimas gracias por su opinión a esta hora y pues de cierta manera las personas ya lo toman hasta de costumbre, señores ¿por qué? porque es la única manera de poder seguir y continuar con su trabajo llevar el sustento diario en su manera de ganarse la vida su manera de trabajar como lo es el servicio público la mancha amarilla quienes constantemente les toca someterse a estas largas filas y bueno en este sector vamos avanzando y tan solo llevamos por decirlo así un cuarto de la cuadra que estamos recorriendo del barrio San Rafael donde llega aproximadamente cuatro cuadras lo larga o extensa que está esta fila para poder abastecerse de combustible acá en la ciudad de Cúcuta ¿que por qué llegan a esta estación de servicio? pues varios han anunciado y han dicho que esta principalmente es una de las que pues por lo menos maneja el costo de la gasolina subsidiada como es normalmente y por eso pues la aglomeración y las largas filas y de cierta manera las demás que tienen combustible pero no es subsidiada pues se encuentran vacías a pesar de los comentarios de la mayoría de los conductores quienes pues atribuyen esta grave problemática a las personas que se abastecen de manera ilegal de combustible los conocidos o llamados pimpineros como hemos también visto en las redes sociales algunas teledenuncias y videos que nos envían la gobernación de las principales administraciones de las estaciones de servicio de Cúcuta siguen manifestando y reiterando que la problemática o el tema radica en la falta de cupo destinada para el norte de Santander y es por eso que se genera este desabastecimiento de gasolina y así pues las largas filas nunca van a parar pero ¿qué vamos a hacer? o ¿qué piensan hacer las autoridades? es la pregunta o el interrogante que aún se hacen todos los cucuteños quienes están afectados por esta grave problemática someterse hasta prácticamente altas horas de la noche más de la medianoche estando en las largas filas para poder abastecerse de gasolina es no solamente agotador sino también preocupante ya que pues sus labores de trabajo se suspenden por largo tiempo y así de cierta manera el siguiente día pues el rendimiento no va a ser como tal el adecuado vamos a seguir hablando con los conductores y estamos haciendo el recorrido llegamos ya a una cuadra una cuadra hemos recorrido de esta larga fila y vamos a hablar acá con otro con otra persona que hace parte de la mancha amarilla de nuestra ciudad de Cucutá hola buenas tardes buenas cuéntenos vean cómo vamos vean cómo vamos en la última vean cuánto tiempo lleva esperando aquí me demoro como ponganle hora y media más o menos para tanquear yo creo que la llevan toda para Venezuela ya me lo puedo hacer para allá para el de Maduro cuánto tiempo lleva esperando vamos avanzando como ustedes están viendo a esta hora en vivo y en directo televidentes y amigos de TVCucuta Plus y TVCucuta.com esta problemática pues no para no se dese pero vamos de manera rápida a caminar vamos un poquito rápido para que ustedes vean ahora las largas filas de las personas o los conductores motociclistas los que están al otro lado al otro extremo de esta estación de servicio para abastecerse de gasolina los motociclistas que también es una larga fila a la cual se tienen que someter vamos un poquito más rápido vamos un poquito más rápido desde las 5 de la tarde se empieza a generar esta larga fila en esta principal estación de servicio ubicada en el barrio San Rafael de Cúcuta en donde va avanzando pero con mucha lentitud aproximadamente a las 5 y media de la tarde la fila llegaba hasta la cruz roja ubicada aproximadamente a casi 4 cuadras de esta estación de servicio vamos a leer los comentarios a esta hora de las personas que están conectadas con nosotros viendo nuevamente este vaivén esta grave problemática que no para y continúa dice Rodríguez Jason la policía solo se vio el primero de septiembre haciendo control de ahí para allá no volvieron bueno Jason muchas gracias por su comentario y cuando iniciamos este en vivo y en directo se encontraban ahí pero como logramos observar de cierta manera era por el accidente que se había generado un pequeño altercado un choque entre un bus que transporta huevos huevos nos dice Vivianita Valderrama vamos peor que Venezuela también dice Germán Hernández como no llevan control en los gas en los gasolineros que tanquean dos o tres veces en cada bomba esa es una de las principales denuncias que hemos conocido que las personas pues han manifestado en la ciudad y volvimos acá en el lugar del choque que se presentó al parecer con un motociclista y esta pequeña camionética que estamos viendo transporte de alimentos hacemos la aclaración esta transporte de alimentos colisionó con una camioneta que estamos observando al otro extremo ya pues se logró prevenir el hecho hablar con las personas afectadas nos desconocemos de cierta manera con exactitud que fue lo que pasó estamos informando el tema del combustible vamos a avanzar para hablar con los motorizados no vamos a hablar con los motorizados por esta parte nos dice Edgar Carras Calmeneses pues sí es la única que está económica hasta el momento y sí es lo que nos han manifestado vamos a hablar con algunos de los motorizados que está a esta hora en esta estación de servicio buenas tardes bienvenido a las cámaras desde BQJ.com cuéntenos cuánto tiempo lleva esperando acá digamos como más de una hora más de una hora ahora y diez minutos es lo que llevamos de estar aquí haciendo todos los cuánto tiempo o en qué época es que le toca someterse a esta prácticamente para aquí a finalizar el mes finalizando mes que siempre presentan estos inconvenientes el resto del mes usted pues a pesar de esa problemática que continúa no ha logrado ver que es prácticamente todo el mes pues no muchas veces no me presentan tantas colas sino siempre a finalizar el mes al principio del mes normal todas las bombas tienen su su surtido normal y uno puede tanquear cualquiera pero esta precisamente es la última que tiene el combustible a este precio y entonces se están presentando todas estas colas usted ahorita puede darle cuenta que ya está dando la vuelta a la manzana muchísimas gracias usted también nos tiene algún comentario algo más que añadir ante esto no lo mismo hora y 10 minutos ya vamos acá esperando bueno muchísimas gracias vamos a avanzar para mostrarles a ustedes un poco y observen la fila de motorizados que se encuentra a esta hora en esta estación de servicio ubicada en el barrio San Rafael de Cúcuta en donde también los motorizados pues claramente están siendo afectados nos comenta también Manuel Hernando Méndez no entendemos por qué en la diagonal Santander frente a Home Center se abría una nueva bomba si no hay más cupos de litros en norte de Santander a partir del 20 en cada mes por qué están inaugurando más bombas importante pregunta muchas gracias Manuel por ese comentario y es cierto otro tema importante es que hemos logrado observar que se están realizando construcciones de nuevas bombas de gasolina nuevas estaciones de servicio en la ciudad de Cúcuta incluso se han logrado observar en varios sectores pero exactamente si las autoridades han anunciado que el cupo es limitado por qué se están realizando estas nuevas bombas es una importante pregunta que también las autoridades deben responder vamos a hablar con algunos de los motorizados que se encuentran a esta hora realizando también la fila para poder abastecerse de gasolina hola buenas tardes buenas noches ya si mucho gusto estamos en vivo y en directo las cámaras de tevucuta.com cuéntenos cuánto tiempo lleva esperando llevo como acabé de llegar como 15 minutos 20 minutos 15-20 minutos si logramos ver hace aproximadamente media hora que daba la vuelta a la redonda y sigue llegando gente qué petición le quiere hacer a las autoridades ante esta problemática del desabastecimiento en las otras estaciones porque las venden a venezuela y nosotros si nos toca aquí en la ciudad hacer colas es injusto que toda la gasolina se haga para venezuela eso es lo que exige el pueblo aquí de Cúcuta la suicidia se acaba rapidito y nos toca repagarla y su comentario lo que usted piensa es que se la llevan para venezuela claro lógico porque se acaba tan rápido en todas las estaciones ok bueno muchísimas gracias por el comentario y de esta manera les mostramos a ustedes el panorama como avanza a esta hora de la noche ya siendo las 7 y 10 minutos de la noche para todos los televidentes y amigos de TV Cúcuta que están siempre conectados con nosotros grave problemática que aún continúa inquietudes muchas preguntas por responder ante el desabastecimiento de gasolina en la capital norte santandereana gracias a todos por estar conectados con nosotros y estaremos nuevamente con ustedes atendiendo o logrando hacer investigar qué es lo que está pasando cuál es la respuesta de las autoridades de las administraciones de algunas de las estaciones de servicio de la ciudad para que nos respondan y de cierta manera nos ayuden a despejar tantas inquietudes respecto a esta problemática el Ministerio de Minas que es el principal la principal entidad encargada pues no da una respuesta clara y concisa esta es toda la información hasta el momento recuerden que mi nombre es Rosa Hernández informo para ustedes estaremos con más información